Hola Capricornio, este es el pronóstico para Capricornio, tanto Capricornio hombre como Capricornio mujer. Pronóstico para Capricornio, pronóstico para Capricornio. Bueno, mirá, acá estás vos Capricornio, el mundo, Saturno, regente de Capricornio. Muy bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material, desde el punto de vista laboral, hay una situación que se arregla, una situación que se restaura, talento para ganar dinero, mucho talento en la comunicación. Bueno, la templanza es Sagitario, vos sos Capricornio. Si tenés socios, ya sea de Sagitario o de Tauro, excelente. Muy, pero muy bien. Bien, si tenés estos, es como que podés lograr, estás, ¿dónde estás? Ahí. Estás muy bien aspectado, con mucho talento para lograr lo que quieras a través de la comunicación. Por ahí, por ahí, estás un tanto dominante, un tanto imperativo, un tanto mandor. Bien. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Te invito a mi canal de YouTube para que participes en los directos. Hasta luego.